Saludos a todos los amantes del arte en YouTube. Hoy tengo el placer de presentarles un proyecto sumamente especial y encantador. Estoy a punto de embarcarme en la creación de un retrato pintado de una hermosa bebé sentada en el suelo, con una radiante sonrisa y un deslumbrante fondo lleno de follaje verde exuberante. Pintar un retrato de un bebé es todo un desafío emocionante. A través de mi paleta de colores vivos y mi pincel, me dispongo a capturar la dulzura y la inocencia que emanan de los más pequeños. Cada pincelada, cada trazo, tiene el propósito de dar vida a esa pureza y felicidad que irradia la niñez. La bebé, con su adorable sonrisa y su expresión llena de curiosidad, se convierte en el foco principal de esta obra de arte. Me aseguraré de capturar cada detalle minucioso, desde la suavidad de su piel hasta los destellos juguetones en sus ojos. Cada pincelada será una oportunidad para transmitir esa chispa de alegría que sólo los bebés pueden emanar. Y qué mejor manera de resaltar la belleza de la pequeña que ubicándola en un entorno natural. El fondo, con su exuberante follaje verde, aportará frescura y vitalidad a la composición. Los tonos verdes, cuidadosamente seleccionados, se fusionarán con las texturas de las hojas para crear una sensación de profundidad y contraste. Será como si la bebé estuviera inmersa en un momento de juego y exploración en medio de la naturaleza, rodeada de toda la maravilla que nos brinda. A lo largo de este fascinante proceso creativo, les mostraré mis técnicas y trucos para lograr esa mirada irresistible y esos detalles tan tiernos. Compartiré con ustedes los secretos detrás de cada pincelada, cómo los colores entrelazan y cómo cada trazo contribuye a la construcción de una obra maestra llena de ternura y emoción. Así que los invito a acompañarme en esta maravillosa aventura artística. Si eres amante del arte y te fascina la inocencia de los bebés, te prometo que este viaje creativo te dejará con una sonrisa en el rostro. Juntos, pintaremos este hermoso retrato de una bebé sonriente, rodeada de un exquisito follaje verde. Prepárate para sumergirte en el mundo de los colores, las texturas y la expresión artística. Estoy emocionado por tener la oportunidad de compartir esta experiencia con todos ustedes. Así que no te lo pierdas. Mantente aquí y disfruta de cada paso de este increíble proceso de pintura. Vamos a crear una obra de arte que transmita amor, ternura y felicidad a través de los ojos de esta hermosa bebé y su entorno natural. Si te está gustando este video, suscríbete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!